Esta escuela está ubicada al final del Paseo Solotlán en Managua, Nicaragua. En sus 70 años de enseñanza han pasado miles de músicos que han alegrado los corazones de las familias con sus lindas melodías que tocan. La fundó el maestro Luis Abraham Delgadillo, que por eso lleva su nombre, un 27 de octubre de 1950. Claro que sí, las matrículas comienzan en enero. Hay una previa convocatoria, porque tienen que venir a realizar un curso introductorio intensivo de dos semanas. Luego se hace un examen al final y los que aprueban son los que se quedan con nosotros. Por lo menos una de las más famosas es la del Titanic. ¿Te gusta la música del Titanic? Sí. En los pasillos se escuchan las melodías del violín, uno de los instrumentos difíciles de aprender. En esta escuela se enseña además del violín, la guitarra, el flizcorno, la turba clásica, el canto y también la flauta. Porque pasamos a través de todo el registro de una manera consciente, de forma que tratamos de que todo suene de la misma forma, en el aspecto que no parezcan dos personas cantando. Tenemos que ir borrando el pasillo y mejorando la transición de un tipo de voz a la otra. Más el canto, exactamente. Lo mío es el canto. ¿Te pones en el baño a cantar? Exactamente, en el baño, limpiando, en la venta, escuchando música. Si es algo que nos apasiona, tenemos que hacerlo de corazón. Sus 70 años los cumple este 27 de octubre del 2020. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.